¡Hey! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la veo caminar El corazón se me para, yo sé cómo tiquita Tiquita, 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 tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la veo caminar El corazón se me para, yo sé cómo tiquita Tiquita, 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 tiquita Música Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, 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 que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la veo caminar Yo no sé lo que me pasa, cuando la veo caminar El corazón se me para, yo sé cómo tiquita Tiquita, 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 tiquita Música Música Música